Hoy te traigo una opción de leche vegetal, de avena y coco que te va a encantar. Es rápida, es económica, no necesitas grandes cosas para hacerla y por sobre todo es rica porque las leches vegetales hechas en casa no siempre son ricas. Te cuento el porqué de esta leche. Bueno, yo tomo café con leche. Después los demás consumo lácteos, pero lo que tiene que ver con la leche cruda, en mi café, siempre la quiero tomar así porque no me gusta el café negro. La opción siempre fue tomar leche de vaca. Lo que pasa que la leche de vaca últimamente no me está cayendo bien. Es como más pesada cuando es cruda. Quizás a vos te pasa, quizás tenés alguna intolerancia a lo que es la lactosa o las proteínas de la leche. Así que la opción de leche vegetal sin lactosa y sin caseína es muy buena. Mi plan fue ir a comprar leches vegetales. Así que dije, ¿por qué no comprar una buena leche vegetal de buen sabor en el supermercado? Y ahí tenés un montón de opciones, las que se te puedan ocurrir de los sabores que se te puedan ocurrir. El problema es que estoy tratando de comer sin aditivos y sin esas cosas que tienen número y están en las composiciones de la comida que comemos. Así que no solo son procesadas, sino que encima son bastante caras. Y dije, bueno, ¿qué vamos a hacer con esto? ¿Qué opciones tengo? Empezar a probar. Probar combinaciones hasta encontrar una que realmente me agrada. Y que no tenga una larga preparación o que sea carísima. Y así llegué a esta leche. Con sencilla avena y sencillísimo coco. Y vas a ver lo fácil que es hacerla. Más que no dura tanto como la leche de vaca. La leche incluso la comprada vegetal. En heladera te va a durar aproximadamente entre 3 y 4 días. Mirá la consistencia que tiene. Mirá el color que tiene. Y es re rica, riquísimo. Y así se hace. Vamos a poner a remojar un tercio de taza de avena. Avena precocida uso yo. Vamos a remojarlo en 3 o 4 partes de la misma medida que usamos de agua. Yo le pongo 4 porque no me gusta tan densa la leche. Agregamos ahí también una cucharada de coco, coco rallado. Si no sabes cuánta agua ponerle, ponele 3 partes de agua. Y después de últimas le agregas más. La dejamos remojando unas horas nada más. Y así nomás el agua, la avena y el coco lo vamos a licuar. Y la tenemos que llevar o a la licuadora o mixarla con una mixer que tenga potencia. Porque hay que triturarla bien. Cuando ya la tenemos bien, bien, bien triturado todo, vamos a agregarle una parte más, con la misma medida que usamos, de agua recién hervida, bien caliente. Y después nada más tenemos que filtrar o colar. Yo la cuelo, no la filtro. Porque me gusta comer ese restito que le queda a esta leche vegetal. Pero vos podés pasarla por una tela de leches o mismo por un tamiz fino o un colador bien, bien fino. Y acá tenemos el resultado. Mirá cómo cae, mirá la consistencia que tiene. Tiene el sabor de la avena, pero tiene ese toque de coco que le da ese sabor especial y le agrega un plus, que no tienen las demás leches de avena. Hay que guardarla en un frasco o en una botella bien limpia. Yo lo guardo en un frasco porque me es más fácil lavarlo después. Para usar con el té, con el café, anda genial. Hasta ahora en eso solo la probé y está totalmente aprobada.